I'm ready Paula, ya está todo listo para el gran evento que ya estamos esperando Claro, la verdad que sí, aquí como ven ustedes presentes Para ultimar detalles, comentarles todo lo que ya es Open Air Este viernes 22 de abril Santa Cruz va a vibrar al ritmo de la música electrónica Y la música bailable El cielo se va a iluminar con todas nuestras manillas en Silovans Que estamos trayendo Ya las tenemos acá, o sea, todavía no están sincronizadas Son las 20.000 que van a sincronizarse a nivel en toda la fiesta Pero ya están acá, ya estamos con todo listo La verdad que solo espera la fecha porque ya los artistas confirmadísimos llegan Tenemos nuevo lugar, va a ser el Real Santa Cruz Estamos chochos, estamos felices en lo que va a ser Open Air Bueno, estamos felices bailando, por supuesto, vamos a estar presentes Vamos a estar, vamos a estar presentes Todos, todos, ya, ya tienen que tener tu entradita para ir este 22 de abril Al estadio de Real Santa Cruz y vivir esta primera versión de Open Air La verdad que vamos a estar felices, contentos y seguros Sobre todo porque la Policía Nacional nos va a estar resguardando Nos vemos con la Silovans y nos vemos con todos Y la alegría que va a estar presente en el Open Air Invitemos a todos Vayan, vayan, no se pueden perder de nuestra primera versión de Open Air Para Santa Cruz, para todo este pueblo cruceño boliviano Que le encanta la pachanga ¡Vayan, vayan, 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 vayan!